Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, siempre decimos nuestro, porque este programa lo hacemos gracias a ti que nos acompañas en este espacio, a nuestros invitados y nuestras invitadas que nos hacen favor de compartir su conocimiento y su capacidad profesional, nosotras tus anfitrionas junto contigo podemos hacer el programa Voz de Mujer, siempre promocionando y dando a conocer el enfoque de género con el respeto irrestricto a los derechos humanos, con la inclusión y en búsqueda de una cultura de paz. Dicho esto, vamos a empezar el programa dándole a Laura de la Mora, nuestra anfitriona, que es la encargada de darnos todas las redes sociales a través de las cuales podemos estar en contacto directo contigo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en este nuestro programa Voz de Mujer. Solamente para comentarles que esperamos todas sus sugerencias, opiniones, en el WhatsApp 462-305-9600, así como en Facebook MPI Noticias por Internet. Nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sus opiniones. cero el uso de la voz Aime. Buenas tardes Aime. Hola, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a mis compañeras, a Hilda y Laura. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, dialogando, como bien se ha dicho, con mujeres cuya experiencia y liderazgo es muy interesante y que nos hacen favor de compartir. Y usted que nos sigue a través de nuestras redes sociales, podrá participar con sus preguntas y con sus opiniones. Bien, me da mucho gusto presentar en esta ocasión a la doctora Arminda Balbuena Cisneros. Ella es doctora en Derecho, Especialización en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el grado con el reconocimiento sobresaliente cum laude por unanimidad. Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es especialista en temas de justicia constitucional, democracia, transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y combate a la corrupción. En sus actividades profesionales relacionadas con políticas institucionales en materia de igualdad humana, cultura de paz, corresponsabilidad y medio ambiente. Es coordinadora, fue coordinadora también general del Centro para el Desarrollo Democrático del INE. En sus actividades profesionales relacionadas con el derecho y la transparencia, coordinadora de derechos humanos, adscrita a la oficina del abogado general de la Universidad de Guanajuato. Y en este momento es directora general de capacitación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente es directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social adscrita a la rectoría general de la Universidad de Guanajuato. Arminda, muy bienvenida. Adelante, Hilda. Yo quisiera primero que nada decirte que es un placer tener una gente con esta formación y con esta trayectoria a través de diferentes ámbitos de la vida pública. Docencia, investigación, publicaciones y actualmente trabajando con nuestra población estudiantil, para mí es un deleite. Arminda, bienvenida. Gracias. Me uno al comentario de mi compañera. Efectivamente es un placer y como siempre lo hemos prometido, que son personas importantes las que nos acompañan en este programa Voz de Mujer. Bienvenida, Arminda. Y nos gustaría empezar contigo con la siguiente cuestionamiento. Como mujer, ¿cómo es que has llegado a donde estás en este momento? ¿Te has encontrado con algunas cuestiones por ser mujer? Sí, sí, desde luego que he tenido, como todas las mujeres, pienso yo, obstáculos por ser mujer, justamente por una cuestión del género, ¿no? De la identidad de género. Y bueno, estos obstáculos en un principio han tenido que ser personales. Me refiero personales porque yo no sabía, no sabía lo que era el feminismo. No era consciente de la violencia que sufría de manera personal. Pero por ahí de los 24 años, más o menos, o sea, que si pasé un buen tiempo de mi vida sin enterarme de la violencia de la que era y formaba parte, por ahí de los 24 años me estudio sobre feminismo. Yo, debo decir que, por cierto, fue un hombre el que me introdujo en el feminismo. Yo estaba estudiando el doctorado en la universidad en España, en la Complutense, y uno de mis compañeros de investigación, en una charla que estábamos teniendo, yo manifesté una postura en contra del feminismo, por total ignorancia, ¿no? O sea, yo dije, pero es absurdo, o sea, yo no necesito ningún tipo de apoyo, yo, eso es como caridad para las mujeres, las mujeres somos, eso no nos pasa. Y él me llamó la atención, duro, duro, es un argentino, un gran amigo, doctor en derecho extraordinario, me llamó la atención y me dijo, Arminda, una mujer como tú, o sea, nadie en el mundo se puede permitir no ser feminista, ¿no? Y menos tú que dices que eres de derechos humanos y estás en esto, pero menos, muchísimo menos, una mujer, y muchísimo menos una mujer con las posibilidades que tú tienes, que estás en el extranjero, que estás estudiando un doctorado, que estás hablando desde el privilegio, o sea, no es posible. Y me dijo, no, quiero volver a tocar temas jurídicos contigo hasta que no estudies sobre feminismo. Y salí yo ese día muy triste de esa reunión. Muy heridañada. Muy herido mi orgullo. Muy herido mi orgullo. Y porque yo decía, pero si yo soy muy buena, o sea, ¿a mí qué? Eso de que, o sea, perdón la expresión, lo digo ahora, perdón la expresión, esas locuras, o sea, esas mujeres que, locas, no sé, ¿no? Yo a mí nunca me ha pasado, me puse a estudiar, recuerdo muy bien que leía Virginia Woolf, leí educación propia, porque me saqué una lista de todas las feministas y dije, voy a empezar a leer. Me bastó el ensayo, digo, leí, después he seguido leyendo, pero en ese momento de verdad me movió, y entonces empecé a reflexionar y empecé a hacer cuenta de la violencia que había sufrido desde siempre, ¿no? Y eso que yo no, que tengo un entorno familiar, no violento, pues, digamos, o sea, mis padres, mi familia, pero la violencia que sufren. Y a partir de ahí me propuse, me propuse, siempre desde chiquita fui de, yo quiero una sociedad más justa, yo quiero estudiar Derecho. Creo que a los dos años yo quería estudiar Derecho. Yo creo que lo que estás diciendo es tan importante porque eras feminista sin saberlo, porque por supuesto que te habías enfrentado a limitaciones, agresiones, pero las habías vencido. Eras una mujer con poder y eras feminista sin saber que lo eras. Que muchas de nuestras, actualmente todavía tenemos muchas jóvenes con este mismo discurso, sin darse cuenta cómo este discurso las limita a ellas mismas. Y lo que hablabas de cómo desde el privilegio uno puede rechazar ciertas posturas por esta posición de privilegio, ¿no? Así es. Arminda, ¿qué hace la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la Universidad de Guanajuato? Muchas gracias. Mira, es una dirección en la que yo estoy muy, muy contenta, muy entusiasmada. Tiene un proyecto muy importante. El rector general en su proyecto de 2019-2023 plantea como uno de los ejes fundamentales del mismo la igualdad humana y la corresponsabilidad social. Entonces, esta dirección conjunta distintas áreas de la Universidad de Guanajuato encargadas justamente de generar un ambiente de paz dentro de la institución, una cultura de paz. Por un lado, sería toda la vía relativa a la igualdad humana y lo que ello conlleva, lo que eso significa. Por tanto, vemos los aspectos de género, pero tenemos otros aspectos más de igualdad humana, inclusión a personas con discapacidad, para ser una universidad realmente inclusiva. Y, por otro lado, la parte de corresponsabilidad social, es decir, la universidad es una universidad pública y se debe justamente a los impuestos de las y los ciudadanos de Guanajuato y de la federación y, por tanto, hay que contribuir y hay que retribuir a la sociedad lo que la sociedad nos da. Entonces, son varias áreas, pero serían como las dos grandes vertientes. En esta dirección está la unidad de género, está la unidad de mediación y conciliación, SILDA. En esta unidad de igualdad humana, lo que estás hablando es, buscamos por supuesto la equidad de género, la igualdad de género, ¿no? La inclusión de las personas con discapacidad, pero quiero suponer que también estamos hablando de las personas con una identidad sexual diferente a la posición binaria. Sí, sí, por supuesto. De hecho, justamente por eso hablamos de género, ¿no? O sea, porque es cómo te identificas también y que no sufras discriminación por ningún tipo de identidad que tú tengas, ¿no? Pero quería ampliarle un poco al público esta explicación, Armina, creo que sería muy importante que entendamos la identidad de género y las diferentes, que no es nada más hombre-mujer, ¿no? Sí, sí, claro que sí. No es solo como hombre-mujer, pues hay una diversidad, tenemos una diversidad, tenemos a la comunidad lésbico-gay, pero está los transgéneros, transexuales, en fin, es toda una, los bisexuales, o sea, es toda una gama, ¿no? No quiero dejar a ninguno fuera la comunidad de BTCU Plus, que es y más, o sea, es justamente toda esa diversidad. Entonces, eso es su igualdad humana, ¿no? No es solamente hombre-mujer, sino que lo que significa que seamos todas, todos y todes iguales, ¿no? Sí, claro. Y que justamente en una universidad humanista, como la Universidad de Guanajuato, pues tiene que defenderse eso. Sí, Laura. No, yo quiero solamente preguntarte porque yo cuando supe que existía este espacio de mediación, que me parece fundamental, yo nunca he visto, por lo menos no aquí en México, que las universidades tengan estos espacios de mediación. Pero ¿podrías también, por favor, ampliarnos un poco qué es lo que hacen en la mediación, en la universidad, que me parece muy interesante? Claro que sí. De verdad que es un tema fundamental. Si lo que queremos es el objetivo, que es una cultura de paz, en una cultura de paz la mediación y la conciliación es fundamental, porque en los procedimientos donde hay posturas encontradas, donde se llevan a procedimientos de sanción, etcétera, siempre hay una parte que no queda conforme, ¿no? Y eso genera una manera, un ambiente no muy poco propicio para la convivencia. Es decir, el sistema de mediación se ha incluido en nuestro sistema jurídico universitario y justamente por esa necesidad de lograr que las personas podamos convivir y que podamos ceder en ciertos aspectos en los que es posible. Hay ocasiones en las que la mediación no es posible, ¿no? Por el daño que se está causando. Pero que seamos responsables. La mediación te invita a la responsabilidad y aceptar que todas, que todos, que todos tenemos responsabilidad en lo que estamos haciendo. O sea, que no es que tú seas la culpable y yo el inocente o la inocente, sino que seamos responsables de nuestros comportamientos y que lleguemos a acuerdo para vivir pacíficamente. Cuando no es posible por la naturaleza de los actos, por las consecuencias que esto conlleva, o porque una de las partes no desee la mediación, pues esta no se realiza. Pero es una herramienta fundamental para la convivencia, de verdad. Y sí, esta unidad de mediación es de nueva creación también en la Universidad de Guanajuato con la nueva normativa universitaria que adecuó todo el ordenamiento jurídico de la institución y con la que contamos actualmente. Que esos son los espacios que están dentro, digamos, de la parte de igualdad y cultura de paz. Pero tenemos la otra parte que les hablaba de corresponsabilidad social y nos gustaría tocarlo. Una pregunta, Arminda, si les ha costado mucho trabajo a la sociedad admitir la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, quiero pensar la cantidad de paradigmas que tienes que romper respecto a toda la población LGBTQ+. ¿Cómo haces para romper estos paradigmas, inclusive dentro de los maestros y de la misma población estudiantil, para que podamos entender que esta posición binaria en la que hemos vivido durante tantos años ha sido excluyente para una gran parte de la población? Hilda, bien lo has dicho. No es una situación sencilla. Es decir, la universidad está en una sociedad. O sea, no podemos decir la universidad igual. Y una sociedad muy conservadora, la de nuestro estado, ¿no? Y la de nuestro estado, claro. Pertenece a una sociedad determinada, no está inserta en una sociedad. Es muy diversa la Universidad de Guanajuato, es muy grande. Tenemos una población estudiantil muy grande. Pero además, imagínense ustedes, hay profesores, profesoras que están investigando temas de diversidad desde hace muchísimo tiempo. Pero claro que hay resistencias. Hay quienes evidentemente no aceptan esta temática. Y ha habido, efectivamente, ha habido una, digamos, pues una, durante mucho tiempo quizás, un ocultar, así como nos ha ocurrido a las mujeres, en los que uno mismo, yo lo confesaba, yo pensé que a mí no me pasaba nada porque yo misma lo negaba. Pero como decir esto no pasa o no existe. Y hoy en día, la universidad está abierta. Yo quiero destacar que esta dirección la crea el rector general, por un acuerdo del rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, porque su finalidad, la finalidad principal que busca es justo que lleguemos a hacer eso, iguales. Y eso incluye romper estos paradigmas. Es complejo. Estamos haciendo labores de sensibilización, talleres de sensibilización respecto de la comunidad. Traemos proyectos dentro del propio servicio social, también universitario. y abriendo cada vez más los espacios, las conferencias, espacios de diálogo que nos permitan pensar en diversos, o sea, pensar en que no somos ni lo único ni lo más importante, sino que hay toda una gama y una diversidad. Nos queda mucho camino por recorrer, de verdad, muchísimo. O sea, no puedo decir, uy, no saben, está sensibilizadísima la universidad, la institución. No, no, no. Es decir, nos queda mucho, pero estamos en ese proceso. Y por cierto, que el reglamento de responsabilidades en el entorno universitario y nuestro protocolo de atención a casos de violencia, es protocolo de atención a casos de violencia de género. Justo porque estamos pensando, evidentemente, en la violencia que sufrimos las mujeres. ¿Por qué? Porque es el mayor porcentaje, lo sabemos, o sea, es una cantidad muy superior. Pero por supuesto que recibimos denuncias por parte de la comunidad LGBTI+, y que nosotros les damos trámite en caso de que sean discriminados o discriminadas por esa condición. Entonces, nos falta mucho, pero estamos abiertas a la institución. Yo creo que en la medida en que existe esta área nueva en la Universidad de Guanajuato, nos va a sorprender la cantidad de personas de una diversidad sexual que han mantenido oculta su propia sexualidad. Porque además, el periodo por el que se atravesa en la universidad es un periodo de consolidación final de identidad, que es muy importante lograr esta pertenencia. Entonces, gracias a esta área que tú estás dirigiendo y manejando, quizá mucha gente se atreva a abrir su sexualidad porque encuentran un eco y encuentran un respeto a su ser. Ahora sí que mis respetos para la universidad porque no surgía. Sí, sí. No nos surgía, ¿no? A mí me parece que es vanguardista en esto. Por eso te decía cuando también la unidad de mediación, me parece que es muy, muy útil y necesaria, y nos lleva como sociedad de verdad exactamente a mediar, a convivir, previo a, como tú decías, cuando son circunstancias que ya son realmente imposibles, pero difícilmente en nuestra sociedad hacemos estos ejercicios, ¿no? O sea, te lleva a recapacitar, como tú decías muy bien, no necesariamente yo soy la víctima, o cualquier otra situación que pudiera ser. Y me sumo al comentario de ir así. Yo creo que esto va a dar libertad para que, pues, muchos de los estudiantes que ustedes tienen tengan mayor libertad respecto a su identidad, ¿no? Ok. Me dicen que nos tenemos que ir a corte. Ahorita que regresemos, Ime, si quieres abrir, ahorita que regresemos, pero ya me están presionando un poco para que nos vayamos a corte. Vamos a corte y regresamos, Alminda. Ahorita regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Qué gusto que continúen con nosotros en este programa Voz de Mujer! Me permito recordarles que estamos en el canal de YouTube en NPI Noticias y en Facebook, NPI Noticias por Internet. Nos dará muchísimo gusto recibir sus opiniones y sus comentarios. Le cedo la voz, Ime. Sí, claro que sí. Bueno, pues, de verdad que estamos muy contentas porque es un súper programa que me parece que nos va a quedar corto. Pero, bueno, ahorita yo nada más regresándome un poquito para atrás, me gustaría saber desde qué tiempo tiene que se constituyó la universidad porque por lo que estamos, es un tema nuevo relativamente. Y por otro lado, de que te escuchamos, pues, que ya hay mucho trabajo realizado. Por ejemplo, aparte de esto, nos gustaría que nos comentaras sobre el programa o la unidad de equidad regional. ¿Qué es eso? ¿Cómo está, Alminda? Sí, claro que sí. Brevemente, la dirección es de reciente creación. Se creó el año pasado a partir de mediados de octubre. Pero la dirección agrupó, como les comento, varias unidades que ya venían trabajando. Sí hay un trabajo previo, pero ahora con la visión del rector general de consolidarla como una dirección dentro del más alto nivel, digamos, dentro de la institución y con esta visión de conjunto, ¿no? Ahora, esta otra parte, hemos hablado hasta ahora de la parte de igualdad, ¿no? De igualdad humana. Esta pregunta que me haces, Imelda, sobre el programa de equidad regional corresponde también a la parte de igualdad, pero muy vinculada con la etapa de... con el área de corresponsabilidad social. El programa de equidad regional es un programa de la Universidad de Guanajuato que apoya con becas a las y los estudiantes de los municipios con menos desarrollo económico de nuestro estado. Y que, por tanto, por sus condiciones económicas, las dificultades para poder acceder a la educación de nivel superior son muchísimas, si no es que quizás no habrían podido llegar a la universidad. Este programa ya va en su quinta generación. De hecho, ya tenemos egresados, dos egresadas, por cierto, son mujeres, las dos primeras mujeres egresadas de este programa de equidad regional que atiende a un número de 87 personas. Creo que esto es realmente pegarle a la igualdad, ¿no? Con corresponsabilidad. Es decir, devolverle a la sociedad y que, evidentemente, generar condiciones de igualdad. Es un programa muy noble de la universidad y, debo decir, tiene ya cinco generaciones, o sea, desde hace cinco años, impulsado también en el primer periodo de sesiones, en el primer periodo de dirección del rector general y que ahora lo coloca a este nivel de dirección, o sea, en esta dirección, para tender hacia la igualdad humana. Arminda, en este tipo de becas, ¿cómo se accede? ¿Cómo es la selección? Y la siguiente pregunta, vinculando a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿para la selección hay algún tipo de acciones o de cuotas afirmativas para los grupos más vulnerables pensando en la vulnerabilidad sumada de una gente de escasos recursos, con una identidad sexual diferente? Es un comité que está formado por autoridades externas y por la propia universidad, las que hacen el proceso de selección. ¿Quién es el comité externo? Está la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato, a través del subsistema de la secretaría, es decir, a través de todas aquellas áreas que se encuentran en estas comunidades más alejadas o incluso, pues en muchas ocasiones, lo que tenemos son telesecundarias, es decir, no actividades presenciales, pero ustedes saben que además ya lo de en línea es a donde estamos tendiendo y a donde tendemos todos y todas, pero se hace ese proceso de selección en base a un estudio socioeconómico que se realiza y un análisis efectivamente del nivel de vulnerabilidad de las personas y también el desempeño académico que haya tenido en el nivel medio superior, ¿sí? Con base en ese análisis, este comité de acceso, de admisión, establece cuáles son los 30 perfiles que deben pasar, las 30 personas que deben ingresar a la universidad. La universidad les hace un examen de admisión, pero no es un examen de admisión en el que vayan a entrar o no, o sea, pasan, pasan las 30 personas seleccionadas, el examen de admisión lo que pretende la institución es poder ubicar cuáles son las deficiencias con las que vienen del nivel medio superior. Es natural, o sea, es natural, no tienen el mismo acceso a internet, a los medios informativos, a idiomas, es decir, es normal, la pobreza, y ustedes lo saben, lo sabemos claro, la pobreza, te trae pobreza también en conocimientos, y esto no es despectivo, es que esta es una realidad, o sea, que no tenemos acceso a los medios, pues tampoco podemos desarrollar. Entonces, la idea es acompañar, acompañamos tanto todo el cuerpo académico de la universidad a través de la Secretaría Académica con tutorías a todas estas personas que ingresan en el programa, pero llevan también un apoyo psicológico, porque incorporarte, o sea, nivelarte, venir de una comunidad en la que no hay teléfono, en la que no hay internet, y de repente llegar a una ciudad, puede ser cualquiera de los campos, de la Universidad de Guanajuato, puede ser Celaya Salvatierra, puede ser Irapuato, Salamanca, León, o Guanajuato, o sea, todos distintos campos, es un choque cultural muy fuerte, ¿sí? Entonces, eso es importante, el acompañamiento psicológico que se les da, por supuesto, y estos chicos y chicas tienen el compromiso de elaborar dos tipos de proyectos. Uno es un proyecto de impacto social, o sea, ¿qué va a traer a la comunidad? ¿Qué va a hacer en pos de su comunidad? Y el otro proyecto es un proyecto de tradiciones. También, ¿qué nos aporta? O sea, nosotros tenemos mucho que aprender. Pensamos, a lo mejor quienes viven en Guanajuato piensan que Guanajuato, León, es la capital, o no sé, y nos olvidamos de la riqueza que tenemos en nuestro estado. Entonces, es un programa sumamente interesante, y que también se apoya, pues, de los donativos e instituciones, que han hecho que sea posible. Ojalá que podamos ampliar y ampliar estas becas para que tengamos cada vez un mayor número de estudiantes que están accediendo a la educación y que estamos tratando de igualarlos en condiciones al resto de la comunidad universitaria. ¿Qué porcentaje de decepción tienen en este tipo de programas? Mira, es un porcentaje bastante bajo, el que te puedo manejar. Ahorita estamos hablando de un universo de 87 personas de estas generaciones que te comento, y solo desertaron, pero ya no de estas 87, sino que a estas 87 tendrías que sumarle 15 personas que desertaron, ¿no? Entonces, 87-15, ¿no? Saquemos ahí más o menos el porcentaje. Estamos haciendo todo el esfuerzo institucional y de coordinación interna para evitar justamente deserción, ¿no? Es que yo creo que es bien importante y el índice de deserción no es alto, pues es menos del 20%, porque es menos del 20%. Sobre todo considerando lo que tú decías de la identidad, el choque cultural, pero como lo están cuidando, a mí como psicoanalista, eso es lo que más me interesaría, ¿no? Ese choque cultural con el que llegas de repente viniendo de un entorno totalmente diferente, con una cultura de apego, de apoyo totalmente diferente, pero si esto lo están cuidando, esto es lo que está favoreciendo que no haya tanta deserción, ¿no? Y fíjate que aquí quiero tocar un tema porque es muy importante la colaboración de toda la comunidad estudiantil y hay una dirección de la universidad que se llama Desarrollo Estudiantil y ahí tienen muchas funciones, pero ahí están las organizaciones estudiantiles y hay una propuesta que estamos llevando a cabo, que estamos desarrollando en este momento, donde los chicos y las chicas de las ciudades van a realizar, digamos, pláticas, conferencias, acercamiento con estos otros chicos y chicas, ¿no? Para intercambiar justamente sus experiencias y poderse sentir incluidos, pero también las propias gentes de la ciudad, o sea, este es un proyecto estudiantil netamente que lo estamos adoptando y hace rato que tocábamos el tema de la comunidad LGBTIQ+, quiero destacar también una asociación estudiantil que es Abejas por la Diversidad, apoyada por esta dirección y que justamente movilizan a la institución y que, bueno, llegan al punto que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, sí, que tiene que ver evidentemente con la voluntad de las autoridades, pero por supuesto que con toda la sensibilidad de la comunidad estudiantil. Sí, Laura, adelante. Doctora, yo quisiera que nos pudieras comentar porque algo también que para mí es un enorme privilegio es pertenecer al Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el interno universitario. Eso también me parece que es un espacio muy interesante, ¿no? La creación de este órgano independiente que, bueno, promueve y garantiza el ejercicio pleno de los derechos de todos aquellos que pertenecen a la comunidad universitaria. ¿Ustedes trabajan coordinadamente? Supongo que estarán ligados o podrías hablarnos un poco más de las acciones específicas que también me parece que es un espacio importantísimo en la universidad. Sí, pero muchísimas gracias por la pregunta. De verdad que muy interesante, muy importante. Sí, sí trabajamos coordinadamente. Es decir, la Defensoría tiene autonomía evidentemente por el tipo de naturaleza de ente que es, pero tenemos un sistema un ecosistema que en la universidad lo conocemos como ecosistema de paz que está conformado por las distintas áreas dentro de la institución que se encargan de prevenir, de sancionar los hechos que puedan ser constitutivos de violencia, qué tipo de violencia cualquiera, ¿no? Para que sea, sí. Entonces, en este ecosistema las autoridades universitarias nos comunicamos para resolver los asuntos que se nos plantean. De hecho, llega una queja, una denuncia de un hecho de violencia y entonces se canaliza, pero tenemos comunicación interna de tal suerte que puede ir a la Defensoría si se trata de un asunto de competencia de la Defensoría. Puede ir a la Contraloría de la Universidad, a la Contraloría que es también un órgano autónomo y que si se trata de responsabilidad de servidores en el entorno y servidoras en el entorno universitario, pero puede ir a Recursos Humanos si hay violencia laboral o violencia de género también. Puede ir a las comisiones de la Comisión de Honor y Justicia al Consejo General, a la Oficina del Abogado General, a Mediación, es decir, todas estas autoridades comunicadas y coordinadas en un ecosistema que nos permite hablarnos y atender los casos particulares. Entonces, es la gran importancia, por supuesto, de contar con una Defensoría de los Derechos Humanos, porque es de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Claro, claro, felicidades, felicidades. Fíjate que ese momento que estabas mencionando a las abejas, yo no puedo evitar recordar el orgullo que significó para mí la manifestación que tuvieron cuando se pronunciaron en contra de la violencia hacia las mujeres y de los homicidios hacia las mujeres, que el grupo de universitarios de la Universidad de Guanajuato fue un ejemplo a nivel nacional por la forma pacífica de manifestaciones donde lograron encontrar la manera de hacer evidente la violencia que estaban sufriendo, pero al mismo tiempo lo hicieron de una manera con una gran civilidad y con un ejemplo para todo el país. Esa fue una situación de mucho orgullo y a mí no pertenezco a la Universidad de Guanajuato, no tuve el privilegio de estudiar ahí, pero como gente guanajuatense me representaron de verdad un orgullo muy impresionante la actuación de las abejas. Sí, sí fue un movimiento emblemático, como bien lo dices, y un movimiento con toda la civilidad, de verdad que sí, la comunidad estudiantil demostró una madurez especial y bueno, sus reclamos, reclamos totalmente legítimos y justo reclamos no únicamente a la universidad, sino que eran reclamos evidentemente en todos los aspectos era un reclamo social, pero más social es. Estudiantes, que además se volvió la voz de un reclamo generalizado y que nos permitió también tener, evidentemente, poner atención en ciertos aspectos e incluso, déjenme decirles, de comunicación, porque acabábamos de aprobar el protocolo del Consejo General Universitario, que es el máximo órgano de dirección de la universidad, en noviembre del año pasado, justo antes del movimiento, aprobó el protocolo de violencia de género y eso es muy importante porque sí es cierto que existía un protocolo anterior, por cierto, debo destacar que el protocolo, la universidad contó con un protocolo hasta el primer periodo rectoral del rector actual del doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino y antes no había nada, y digo, yo soy de generaciones anteriores donde sufrí violencia dentro de la institución y no teníamos esos mecanismos, pero justamente por iniciativa del rector se plantea que este protocolo salga a consulta, pero además que se apruebe por el máximo órgano para que sea la norma máxima dentro de la universidad, es decir, que obligue a todas y a todos dentro de la universidad, porque lo que ocurría con el anterior era que no había sido aprobado por el proceso general sino que era producto de un acuerdo y por tanto como la universidad tiene su propia normativa, había de repente como alguna resistencia y eso se vino trabajando y viendo la necesidad de que se requería. En noviembre eso ocurrió y quizás el movimiento de diciembre también nos llama la atención porque justamente porque hay que sociabilizar muchísimo más estas herramientas, saber que las cosas han ido evolucionando y revisar lo que nos está fallando. Yo quiero destacar porque a mí esto sí me parece, bueno, todo me parece muy importante pero esto es fundamental, el 8 de marzo con motivo del día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el rector general el doctor Luis Felipe anunció algo que me parece que todas las mujeres debemos estar en la Universidad de Guanajuato y todas las mujeres y todos los hombres, o sea, estamos hablando de una sociedad igualitaria, pero que debemos estar muy satisfechos, muy contentas y que este semestre se va a hacer una revisión de la normativa universitaria para crear un reglamento de responsabilidades en materia de violencia de género y de atención a grupos vulnerables de la universidad. Es decir, contamos con un reglamento de responsabilidades universitaria en el entorno, pero justamente sensibles a esta situación es revisión nuevamente de nuestras normas para sacar un reglamento específico. Creo que esto va a ser un antes y un después de la institución. Híjole, déjate que me vienen tantas preguntas, entonces vamos a tener que hacer otro programa de nuevo contigo porque vamos a tener que analizar todos los reajustes que van a ver que vamos a tener que hacer a todos los protocolos, reglamentos, etcétera, por el impacto que va a tener en la población estudiantil este confinamiento que ha sido tan largo y que seguramente va a tener un impacto en la población estudiantil como en todos. Un tema que a mí me hubiera gustado tocar pero ya no nos va a dar tiempo porque ya tenemos que cerrar, es ver qué impacto va a tener las estudiantes mujeres porque se está hablando y a mí eso me preocupa terriblemente, se lo comentaba Imelda fuera del aire, que se está hablando de 145 mil embarazos no deseados por mujeres que no han tenido acceso a la anticoncepción durante la pandemia. Estamos hablando de una generación completa y de estos, las mujeres entre 15 y 30 años van a ser la mayor población que va a padecer y lo voy a decir como suena, padecer estos embarazos no deseados. Y esto seguramente va a impactar a la población estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Entonces tendremos que tener más programas adelante, por favor, Arminda, acógenos para poder ser voceros también y darle a la comunidad a saber lo que está haciendo la universidad. Es muy importante lo que ustedes están haciendo y sobre todo cómo nuestra nueva generación, las nuevas generaciones de profesionistas pueden apoyar para que estos cambios que vienen se vayan dando con una mayor ligereza posible y con el menos daño del que ya de por sí vamos a padecer y lo tenemos que reconocer. Tenemos que empezar a cerrar, Arminda, le voy a dar la voz a mis compañeras, yo te quiero agradecer tu asistencia y pedirte que si es la primera vez no sea la última. Muchas gracias por estar con nosotros Arminda. Yme, no sé si quieras empezar a cerrar. Sí, por supuesto que sí, nos quedó corto el programa, hay muchos temas todavía sobre la mesa, pero sobre todo quiero decir que yo sí estoy contenta y estoy emocionada por lo que estoy escuchando porque obviamente que yo no sabía de todo el quehacer y todo lo que trae detrás y me parece que todavía no lo sabemos completamente lo que trae la dirección de igualdad, de veras, pues es una felicitación a las autoridades, al rector que esté volteando a ver esta parte de visibilizar a las mujeres y todo en su entorno que me parece que es un trabajo muy arduo y muy importante y qué bueno que está en tus manos Arminda, de verdad para ti mis respetos, mi admiración y muy joven y qué padre, qué bueno, qué bueno porque quiere decir que está en buenas manos, de veras, mis felicitaciones a la Universidad de Guanajuato. Y bienvenida, esta es tu casa y qué bueno que tengamos esa vinculación para seguir transmitiendo y diciendo todas las cosas buenas que están pasando en la universidad, a hombres y mujeres, por supuesto, pero yo creo que, no sé, también sería otra pregunta para ti, qué tanto se ha feminizado la matrícula, si hay más mujeres que hombres o vamos en igualdad. Tenemos más porcentajes, tenemos un 54.16% de mujeres y el 45.84% de hombres, hay más porcentaje de mujeres en la universidad, matriculados, este corte lo tengo hasta el semestre pasado porque ahora estamos en periodo de inscripción, ¿no? pero justamente lleva años sin moverse mucho, o sea, me refiero que hay más mujeres que hombres y yo de verdad, Laura, Hilda, Imelda, agradecerles este espacio, de verdad que las felicito por el programa y creo que, de verdad, abrir canales para las mujeres son importantes, es importante que nos escuchemos las mujeres, que nos escuchen los hombres, por favor, que no solo nos vean cómo nos vestimos o critiquen otro tipo de cosas, sino que nos escuchen y que nos escuchemos nosotras, entonces yo de verdad que esta posibilidad de compartir con ustedes ha sido muy interesante cuando gusten y de verdad que aquí me tienen muy orgullosa de ser feminista, soy una mujer feminista. Muchas gracias. Laura. Laura. Doctora, pues solamente celebrar que nos hayas acompañado el día de hoy, reiterarte mi admiración y mi respeto por el trabajo que haces. Tengo una amistad entrañable con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino y creo que también reconocer su 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 nada visión para para crear todas estas unidades que están al servicio de todas y de todos en la universidad y al igual que que Hilda y Mela y a título personal pedirte que si nos aceptes muchas más invitaciones porque creo que hay mucho que compartir y me encanta que también al igual que nosotros reconozcas pues estos espacios que estamos creando las mujeres y que no dejan de ser interesantes cálidos y creo que en justo en este momento sumamente pertinentes gracias por estar con nosotros amigos amigas pues nos despedimos una vez más en este programa voz de mujer acompañados de una mujer que tiene mucho que decir hoy nos dijo la mínima parte de todo lo que nos tiene que platicar por lo cual la vamos a estar invitando frecuentemente Arminda muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima entrega de voz de mujer buenas tardes buenas tardes buenas tardes muchas gracias gracias un saludo Gracias por ver el video